Yo voy a explicar rápidamente lo que es el Paquete Científico, la Unidad de la Innovación y las medidas de apoyo que hay para vosotros. He dicho que erais todos estudiantes, o sea que perfecto. Pero bueno, ahora veremos que lo que hacemos no es solamente para estudiantes, sino para titulados. Por si termináis también estamos aquí, por si tenéis también compañeros que hayan terminado. Incluso para PDI, o sea, profesores e investigadores de la universidad. Antes, yo no sé si hace una semana vosotros sabíais que la universidad tenía un parque científico. ¿Alguien lo sabía? Sí, ¿no? Vale, pues entonces algo hemos hecho bien. Normalmente tampoco a nivel de los estudiantes no se conoce mucho. Tampoco es nuestro público objetivo lo que es el parque científico. Dentro del parque, la NAU, con los aprendedores, eso sí. Porque me imagino que los maratones y aspirantes de creación de empresas sí que lo conocíais. Porque lo ponemos ahí de noticia, en el acceso identificado, etc. Bueno, la NAU es la incubadora y aceleradora de empresas del parque científico. Que el parque científico, para verlo rápidamente, es todo lo que tiene un parque científico. Pero al final lo que estamos intentando es que aquí en nuestra zona, pues se fomente la innovación y sobre todo salgan nuevas empresas innovadoras y o de base tecnológica. Que puede ser lo mismo o similar. Tenemos varios edificios donde estamos alojando las empresas que salen de aquí de la universidad. Y otras que son nuevas u otras consolidadas, pero que, por ejemplo, monten un laboratorio ahí en nuestros edificios. Y aquí en este campus de momento no tenemos. A ver si antes lo tendremos. Espero que sí. En Elche tenemos dos que están ya prácticamente llenos. No sé si sabéis. El Cuórum 3 y el Cuórum 4. En el Cuórum 3 tenemos empresas de biotecnología y agro, porque ahí tenemos todo el laboratorio y el equipamiento científico. Y el Cuórum 4 es más para temas de ingeniería y TICs. Y temas también de servicios y en consultoría más avanzada. Bueno, aparte de las infraestructuras para las empresas, como que digo, de fuera innovadoras, tanto como las que creamos aquí en la universidad, también hay servicios muy basados en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo empresarial. Como os he dicho, casi todas las empresas que pasan por el parque o que están, pues son de reciente creación o tienen una parte muy innovadora, donde al final, como muchos de los promotores son de perfil técnico, les tenemos que dar apoyo o están demandando apoyo a nivel de gestión, tanto a nivel estratégico como también de búsqueda de financiación, sobre todo para esos aspectos innovadores, pues ir a por el tema, que muchos lo requieren, de inversión privada o inversión pública que hay para proyectos innovadores. Tenemos más de 50 empresas ya en el parque, y ahora incluso de la última maratón, ir haciendo empresas, pues crearemos otras 5 o 6 más. Y hay de todo tipo, del sector salud, un poquito más, digamos a lo mejor del tema de psicología o más también biotecnológico, en tema de análisis genéticos, y algo también hibridado, por decirlo de alguna manera, con ingeniería biomédica, como este, que es un spin-off, de robótica, mucho también de ingeniería, vamos, no somos tampoco un parque especializado sectorial, porque somos un parque científico universitario, pero al final lo que se refleja muchas veces son las áreas de conocimiento, incluso de docencia de la universidad, pues evidentemente somos más fuertes en biotecnología, en ingeniería, y sí que nos hace un poquito más de falta, que por eso estamos aquí intentando mover y dinamizar, en el área de la salud, en el campo de San Juan, que bueno, ya sabemos que el tema de emprender, aquí pues tiene sus, es una cosita más clásica, pero bueno, aquí estamos para ver si vamos removiendo y acelerando un poquito también las mentes. El ANAU, ¿qué es lo que hacemos? Como os he dicho, somos la incubadora de proyectos empresariales, y lo que estamos intentando es fomentar que salgan y apoyar startups. Este término tan bonito, pero startup es una empresa nueva, pero con un componente innovador. Incluso también los emprendedores que vienen, pues muchas veces o vienen con una idea más clásica de emprender, pero lo que intentamos es que darles o que le den ese aspecto un poquito más diferencial basado en la innovación. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo y somos nuevos, pues vamos a ser en principio mucho menos competitivos. Y a ver si por la innovación, por decirlo de manera general, pues podemos crear una nueva ventaja competitiva. Esto si os metéis en el sprint ya hablaremos más en detalle. Y ya que estamos creando un proyecto nuevo, pues vamos a ver si ya lo configuramos o intentamos que tenga potencial de crecimiento basado en la innovación, desarrollar un modelo de negocio, por lo menos al principio sobre el papel interesante, y ya con la práctica lo iremos refinando. Y esto que nos olvide, también muchas veces equipo. Depende de la tipología de proyecto, pero muchas veces los proyectos salen con una persona y por esa tipología de proyecto necesitan incorporar a gente con otros perfiles. Que a lo mejor no sean técnicos o si es más de gestión, pues complementarlo con los técnicos. Para eso está también la NAO. Datos que no vamos a explicarlo todos, pero en los dos años que llevamos, apoyando la universidad, apoyando el emprendimiento, lleva más. Pero específicamente ya metiéndonos y arremangándonos para trabajar con los emprendedores, cuando tienen la idea y que salga para adelante, pues dos años y medio lleva la NAO. Que hemos ya desarrollado tres maratones y un sprint. Pues han pasado ya casi 450 emprendedores. De estos, bueno, digamos que hemos apoyado 233 proyectos. Evidentemente cada proyecto puede tener uno, dos, tres o cuatro emprendedores o los que sean. De momento se han creado, que han salido de la NAO, 41 empresas ya, de las cuales 14 son spin-off, que es el término para las que crean los profesores investigadores, porque explotan resultados de investigación de la universidad. Y 27 son las que, creadas por estudiantes o titulados, o incluso con personal externo de la universidad. ¿Ok? Ya hemos dado en premios más de 200.000 euros. Y aquí, que son, bueno, en temas de las encuestas que pasamos, lo más relevante es que la gente que pasa por ahí, la percepción que tiene es que han mejorado mucho su idea, en una escala de 0 a 10, más de 9, han adquirido nuevos conocimientos, sobre todo en gestión empresarial, aún ha aumentado la confianza para crear la empresa y al final los que llegan, pues la intención de crearla, que al principio puede ser yo vengo con una idea, modo paja mental, modo nada inmaduro, pues terminas, cuando pasas por la ANAU, con algo ya bastante consolidado. Consolidado que después, aquí, el único juez que va a haber va a ser el mercado, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya salimos con las cosas más preparadas. En la ANAU tenemos, como he dicho, los programas, también un fondo proemprendedores para dar financiación, ¿vale? Préstamos a condiciones muy, muy preferentes, cero interés, una cadencia muy grande para los proyectos que salen de la ANAU. Un tema, también, de programa de habilidades directivas y sociales para emprendedores e infraestructuras, ¿vale? La ANAU está en el edificio Innova, en el edificio Colum 5, ahí en el campus de Elche, y dentro también tenemos espacios de incubación, que no hace falta montar la empresa para venirse allí a trabajar. Es más, muchas veces, antes de montar la empresa, como lo conocemos jurídicamente, ahora no de alta, o crea un SL, se puede empezar a trabajar para testear nuestro mercado, refinar nuestro producto, nuestro servicio, y salir ya con algo mucho más maduro, que es de lo que se trata. Os he dicho que tenemos la Maratón, la Maratón ahora acabamos la tercera edición, y es el programa que tenemos que empieza en noviembre y acaba, pues, mayo-junio. Y ahora el próximo que tenemos es el sprint, que se desarrollará en julio y en septiembre de este año. ¿En qué consiste? Bueno, programa-concurso. Damos formación muy, muy práctica. No lo queremos, esto no es formación académica, para sacar nota, sino para que os sirva para poner en marcha y testear y estudiar las ideas que tengáis en la cabeza y cambiarlas, porque probablemente entréis con una y salgáis con otra. ¿Ok? Pasa muchas veces, o mejor, más refinada. Asesoramiento y tutorización individual para cada proyecto, para cada emprendedor. Networking, por lo que decíamos también, de crear equipo, que no es solamente tomar cervecita, sino buscar a gente que se incorpore a tu proyecto y eso ha pasado más de una vez, que se han refundido proyectos, dos, porque a lo mejor eran complementarios, o gente que se ha pasado a uno, que ha abandonado su idea y se ha pasado con otro. Puede ser. Los espacios de trabajo, evidentemente, y en este caso, financiación en forma de premios que daremos 25.000, a ver si 30.000 euros. La maratón son 60.000, pero el sprint que es más cortito y tal, pues 25.000, que no está nada mal y ya veremos cómo se reparte. Fases que tiene el sprint. La primera, que es lo que se trabajará en julio, es, entro con una idea que puede estar más o menos avanzada. Lo normal es que, bueno, el 60-70% es modo, tengo algo en la cabeza, que creo que esto puede ser un producto o servicio, a lo mejor innovador o clásico, y creo que este puede ser mi mercado. Bueno, pues en esta primera fase es justamente para que esa idea la plasmemos o por lo menos tengamos una primera versión de lo que puede ser el modelo de negocio. ¿Ok? Que, bueno, más o menos con el caso de Esther hemos visto lo que es el concepto de negocio. Nos ha puesto aquí el canvas este famoso, pues nosotros también trabajamos con esa herramienta. ¿Qué es lo que hacemos? Seminarios para ver en qué consiste o lo que es un modelo de negocio y cómo podemos empezar a elaborar el nuestro, que no es solamente poner posits, porque más que los posits lo que importa es el trabajo anterior, ¿vale? de investigación y de testeo para decir esto es lo que tengo que poner aquí. Todo el tema de bien startup, porque cuando estamos con algo innovador o un proyecto que tiene una parte innovadora, si es innovador es que no existe anteriormente, ¿no? ¿Y por qué sabemos que va a funcionar o no? Bueno, pues no lo sabemos, pero sí que hay técnicas para empezar a lo mejor poquito a poco y no pegarnos el batacazo con algo que creíamos nosotros que era muy innovador y iba a tener resultado del mercado bueno, resulta que no. Bueno, pues hay metodologías o filosofías como línea de startup para emprender ligero, ¿no? Poquito a poco, pero aprendiendo del exterior. Finanzas para emprendedores y talleres de diseño de modelo de negocio y presentaciones eficaces muy importantes para todo, no solamente cuando estamos buscando financiación y nada, para toda la vida hacer presentaciones y hablar en público es clave, ¿no? Pues aquí también lo hacemos. Temas de plan económico financiero y como os he comentado antes también las sesiones de asesoramiento y tutorización. Bueno, aquí tenemos a Adrián que ha estado en la maratón que también nos puede contar un poquito. esta primera fase termina presentando el que quiera evidentemente a los premios intermedios del sprint ante un jurado que normalmente pues llamamos a empresarios incluso inversores muy amables todos aquí nadie se come a nadie y en cuatro o cinco minutos creo que eran cuatro dejamos presentas tu idea ¿ok? Y a los ganadores pues ya tienen mil euritos o sea que en el sprint damos cinco premios de mil en la maratón son diez pero ya tienes dinero para empezar también a hacer cositas para tu idea ¿qué? ¿yo quiero testear esto? Bueno, pues me monto mi web y empiezo a testear a ver si esto tiene sentido las visitas que tiene etcétera bueno tanto online como offline o lo que sea al final es ir madurando el proyecto porque al final bueno, aleja sobre todo para lo que se trata también la primera fase del del sprint ¿cuál es el mayor riesgo que tiene una startup? una empresa innovadora de reciente creación esto lo repito mucho ¿eh? que no funcione efectivamente ¿vale? al final es sobre todo desarrollar un producto que nadie quiere eso cuando hicimos producto o servicio imaginaos que a Esther lanza y no lo quiere nadie bueno pero hay técnicas para hacerlo poquito a poco e ir testeando lo que quería que al final es lo que le ha pasado ellos tenían en mente una cosa en la cabeza de producto mercado y hasta que no sale y exploras y vas optimizando y pivotando cambiando de estrategia las funcionalidades ya no solo las funcionalidades del producto o del servicio sino la forma de comunicarlo como lo hemos visto ¿ok? ya no llamarlo portal de citas online sino cambiarle y darle otra visión ¿no? pues eso pero no solamente desarrollar un producto que nadie quiere sino porque alguna pregunta yo creo que también iba por ahí algo ¿vale? tenemos que desarrollar algo que la gente esté dispuesta a pagar por él su portal bueno es que ahora es el ejemplo es gratuito para los pacientes pero evidentemente tiene que monetizar porque esto es una empresa y una empresa pues por lo menos tiene que ganar dinero para pagar los gastos que tiene y si encima tiene un poquito de rentabilidad eso pues muchísimo mejor evidentemente ¿no? a eso tendemos ¿no? siempre pensarlo que cuando desarrollemos un negocio aunque muy innovador que sea lo digo también por el tema también en el sector digital de internet no solamente tener una página que genere mucho tráfico sino que ya hay que sacarle dinero a ello hay que monetizar en su caso pues a lo mejor los pacientes es gratuito ¿vale? para ese segmento de usuarios pero sus clientes los que pagan pues evidentemente son las consultas y las clínicas por el servicio freemium o de suscripción que tiene pero aleja también si hay que fracasar o tener éxito que sea rápido pronto y barato ¿ok? que esto es lo que pasaba o lo contrario que pasaba muchas veces antes teníamos en la cabeza ese gran producto innovador lo desarrollábamos lo que creíamos que era nosotros perfecto incluso antes lo llamamos a producción bueno cuando eran productos en el caso los productos físicos y después no lo compraba nadie porque nada se ha empezado poquito a poco ¿vale? hacía una primera versión testeando si eso funciona o no recibiendo cuando antes el feedback de los clientes para ir añadiendole funcionalidades ir creciendo y optimizando tu propuesta de valor incluso cualquier parte de tu modelo de negocio pues de eso se trata muchas veces porque al final en nuestra idea tenemos muchas hipótesis pero la respuesta a esas hipótesis a esas creencias que tenemos nosotros de que si nuestro producto o servicio resuelve un problema real están ahí fuera con los clientes no lo tienen que decir si es si sí o si no si están dispuestos a pagar por ello lo sobreucto ¿vale? que es la forma que le damos nosotros a esa solución para ese problema si sirve o no en el caso por ejemplo de consulta clip está claro que había un problema o una necesidad todo el mundo de gestionar las citas pero ahora la solución o es la solución a través de citas online pues eso es lo que hay que validar si sí o si no en su caso pues tuvieron que a lo mejor ampliar el servicio integral y ahora a lo mejor que es más conocido pues está funcionando ¿no? ¿no? los clientes pues también a lo mejor los que te crees que son tus clientes o tu nicho específico no lo es o sí o tienes que profundizar un poquito más para saber y sacar realmente el perfil del que va realmente a comprar o usar tu servicio ¿cómo monetizar? pues a lo mejor en consulta clip empezaste de una manera a monetizar y a lo mejor habéis cambiado o no o ha servido al final muchas veces hasta que no pruebas y exploras no sabes lo que hay pero bueno en el sprint la primera fase es hacer una primera versión del modelo de negocio tener por lo menos las hipótesis de qué problemas resolvemos o necesidades soluciones clientes y monetizar más o menos claras incluso si podemos empezar a testear mejor segunda fase en septiembre ya tenemos ese modelo de negocio pues pasaremos también a hacer el plan de negocio más que eso el plan de acción ¿ok? la dinámica es muy similar con seminarios con talleres con asesoramiento damos ya un poco más temas por ejemplo de marketing online fuente de financiación dirección de equipos y esto acaba también presentándose ante un jurado para intentar ganar uno de los dos premios en este caso el sprint de 10.000 euros si ganáis la primera fase y la segunda pues con 11.000 euros te da para hacer cositas ¿no? no está mal ¿ok? también con una entrega de de cheques de 10.000 ¿ok? bueno abriremos también las inscripciones prácticamente en breve si alguien quiere dejar o recibir también la newsletter le podéis dejar el correo a Pablo que está aquí y así os damos de alta en las listas de difusión así que nada muchas gracias por vuestra atención y ahora pasamos si queréis a la mesa redonda gracias